Gracias al concurso hacia la transformación digital, máxima velocidad del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, hemos logrado actualizar el plan estratégico de tecnologías de la información PETIC. Además, logramos por primera vez crear la metodología de gestión de riesgos de seguridad digital, como también los activos de la información, además crear los mapas de procesos DTI, como también el plan de tratamientos de los riesgos. Adicional, logramos actualizar y crear datos abiertos y ser publicados en el portal datos.gob.co. De esta forma, logramos entender que máxima velocidad es una poderosa herramienta que nos permitió dar cumplimiento a la estrategia de gobierno digital.